Buenas tardes. Quiero empezar de una vez, por supuesto, con la reseña acerca de los incendios forestales y en cuanto a tasas positivas en el estado de California y las hospitalizaciones, etc. Lo haré en un momento, pero quiero comenzar anunciando un nuevo trabajo conjunto, una nueva actitud que estamos tratando de obtener en un esfuerzo de interrumpir el mercado de los exámenes de COVID para bajar los costos para todo el mundo y mejorar la confiabilidad y el acceso para todo el mundo. En cuanto a obtener las pruebas y los resultados de una manera pronta, hay una vieja frase que dice uno sigue haciendo lo que ha hecho y obtendrá lo que ha recibido. Ahora nos enfrentamos al prospecto de ahora en adelante a través de los próximos meses de acercarnos a la temporada de la gripe. Eso le pone un estrés muy grande y esfuerzos muy grandes a las pruebas para la gente que tiene síntomas parecidos a la gripe y que, por supuesto, estarán pidiendo que se les haga la prueba no solamente para el resfriado o la gripe, pero también para COVID-19. En anticipación del estrés que eso va a imponerle a nuestro sistema y para resolver retos persistentes que tenemos para obtener resultados prontamente y también para proporcionar el tipo de acceso con calidad para obtener igualdad para todos, nos estamos moviendo entonces en una nueva dirección. Entonces, quiero, mejor dicho, les quiero dar un resumen breve de dónde estamos con lo que estamos haciendo actualmente para las pruebas del COVID en el estado de California. Tenemos cerca de 100,000 pruebas cada día en el estado. Ustedes vieron hace unas cuantas semanas que había más de 132,000. El reto ha sido la ola de calor y los incendios forestales, pero vamos a hablar de esa transparencia. Cerca de 100,000 pruebas cada día y el tiempo de respuesta, típicamente, ha sido hasta 10 días, en algunos casos 11, 12 o 13 días, hace unos cuantos meses. Y actualmente el promedio para obtener resultados es entre 5 y 7 días. Cada día es un día importantísimo en cuanto a los resultados. Una vez que pasan varios días, los resultados ya pierden su significado y su resonancia en cuanto a la capacidad de mitigar su exposición y a la transmisión de la enfermedad y de poder hacer el tipo de trabajo que hay que hacer para hacer el trazado de contactos y el aislamiento y la cuarentena. Entonces, 10, 11, 12 días, a esa altura, casi que no valen para nada. Pero también las pruebas son muy costosas. El promedio de costo, que es una prueba de diagnóstico molecular, que es el que llaman PCR. No sé si ustedes saben cuál es el costo promedio, entre 150 y 200 dólares por cada prueba, que es significativo. Y consideren que el estado de California ha hecho más de o cerca de 11 millones de pruebas. Saquen la calculadora para sacar la cuenta. 10.8 millones de pruebas, el promedio entre 150 y 200 dólares por cada prueba. Es un costo extraordinario para este diagnóstico. Ahora, estamos yendo en otra dirección para hacer una interrupción en este mercado, juntándonos con alguien que está muy familiarizado, alguien que tiene, yo que tengo cuatro hijos, la prueba Perkin-Elmer o la compañía de pruebas Perkin-Elmer, los que tienen hijos probablemente saben. Y nos estamos juntando ahora con Perkin-Elmer para hacer los diagnósticos genómicos. Y los han hecho así desde hace más de 30 años. Son una compañía que ha sido efectiva y eficiente y confiable por décadas en el estado. Y es una empresa que se ha movido de manera muy agresiva en este espacio. Y como consecuencia, el desarrollo de este trabajo conjunto por varios años y la investigación de lo que está disponible en el mercado hoy en día, gracias al trabajo del equipo de trabajo conjunto de pruebas COVID, en los últimos meses hemos juntado ahora este trabajo en conjunto y ahora es formal con Perkin-Elmer. Construiremos un nuevo laboratorio en el estado de California. La capacidad que tiene Perkin-Elmer de tener los agentes de prueba y los diferentes ingredientes, que son cerca de 20 para hacer la prueba, el estado será responsable por la logística. Nosotros tenemos otro trabajo por el cual somos responsables, pero esto nos da la oportunidad de tener más estabilidad y la habilidad de brindar más confiabilidad para las personas que están bajo riesgo, como por ejemplo ciertos trabajadores de riesgo y también lidiar con la cadena de suministro. La idea es crecer la cantidad de pruebas, no disminuir. Como ven en la transparencia, estamos proporcionando así un poco de seguridad a esta pandémica doble, que es el COVID y el resfriado. Entonces estamos brindando garantías de resultados que llegarán prontamente y la idea es que baje el costo para todo el mundo. Eso es lo que el gobierno federal debería estar haciendo y si lo hubiera hecho el gobierno federal hace cierto tiempo, no verían los costos de 150 y 200 dólares por cada prueba. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares que le están costando a los empleadores y a las compañías de seguro de salud también miles de millones de dólares. Creemos que avanzando este trabajo en conjunto que solamente lo puede hacer California por la escala de nuestro poder de compra y tenemos que hacer más pruebas a más personas en el estado y en todo el país. Con eso seremos capaces de usar ese mercado y esa escala creciente para poder bajar los costos para los planes de seguro, para los médicos, para Medicaid y Medi-Cal y el sistema de Medicare, por supuesto, que actualmente está reembolsando más de 100 dólares por prueba. California se compromete a este trabajo en conjunto que proporcionará 150,000 pruebas diagnósticas más por día. O sea, el promedio ahorita es de 100,000 por día. Estábamos haciendo más de 130,000 cuando empezaron los incendios y seguiremos subiendo a ese rango. Esto es añadido, no es un sustituto. Todos los protocolos de prueba que están en su lugar y los trabajos que hemos avanzado con laboratorios a través de todo el estado y en algunos lugares que hacen pruebas móviles, la disrupción que queremos generar es la del costo, no del acceso de esas pruebas y diagnósticos en el sistema existente, pero queremos añadirle a lo que hay. Lo que sí es significativo en este trabajo en conjunto, en esta sociedad, es que estamos comprometiéndonos a tener resultados en 24 a 48 horas y hay provisiones en el contrato para garantizar esa prontitud. Si recibe la respuesta en 24 o en 48 horas, podremos tomar decisiones que ayudarán a tener la educación presencial y a tener sencillamente operaciones más eficientes. El viernes tendremos las recomendaciones en su lugar en cuanto a la estrategia para avanzar la reapertura de las escuelas basado en algunos resultados o noticias positivas que compartiré con ustedes en un momento. Y en cuanto a hospitalizaciones y todo eso, pero las pruebas diagnósticas son lo más importante. Tenemos que tener la capacidad, los resultados, para que trabaje todo de manera más eficiente para poder determinar el trazado de contactos, la cuarentena, etcétera. Entonces, el precio de 150 a 200 dólares, ahora el costo bajará hasta 40,000 pruebas diagnósticas y el costo será de 47 dólares y 99 centavos. Tomemos entonces el punto bajo del promedio. Ese es el tercio del costo actual ahora, del precio alto. Si llegamos a 100,000 pruebas diagnósticas, el precio bajará a 37,78. Y si obtenemos la prueba de los 150,000 pruebas diagnósticas, el precio bajará o el costo bajará a 30 dólares con 78 centavos. El objeto es ir de 150 a 200 dólares a que a ustedes, directa o indirectamente, como personas que han obtenido las pruebas diagnósticas a través de su patrón o su seguro o a través de un subsidio de los contribuyentes, de 150 a 200 dólares, el precio bajará a un poco más de 30 dólares por prueba. Tenemos nuevos contratos, protecciones en el contrato, y nos hemos dedicado a incluir estas protecciones en el contrato y lo haremos público. No solamente es un contrato. Este es un contrato para los laboratorios, para pago de terceros, para contratistas independientes. Cada uno de esos contratos será publicado muy pronto. Hay provisiones para poder resignar al contrato si no hay resultados. Esto desarrolla sociedades también con el gobierno federal. Los precios bajarán todavía más. El contrato requiere lo que se llama estatus de naciones favorecidas, o sea, el mejor precio garantizado. Si hay nueva tecnología, y estamos trabajando para avanzar con estas empresas, queremos ver innovación en este espacio, más tecnología para bajar realmente los precios de los diagnósticos y acceso a las pruebas. Queremos que eso ocurra en minutos, no en días. Y reconocemos que esa es la dirección en la que vamos todos como país. Así que habrá cambios en la tecnología y está previsto en el contrato que protege a los contribuyentes en este contrato. O la compañía proporciona la tecnología o tenemos la posibilidad de asociarnos con otra compañía que sí brinde eso. Tenemos también provisiones de avanzar en escala a nivel terapéutico para mitigar la transmisión de la enfermedad o para una vacuna que aparezca como una cura a COVID-19, donde podremos entonces separarnos del contrato. También tenemos la capacidad de aumentar la capacidad de esa prueba, o sea, una mejora en el nivel de servicio. Ahora que estamos haciendo las pruebas para la influenza A y B, estas pruebas respiratorias, de hecho, con esto serían cuatro pruebas diagnósticas aparte del COVID-19. Es una mejora de servicio por cero costo. Es parte del paquete con este contratista para la temporada de los resfriados y las gripes. También tenemos pruebas de los genómicos. Todas estas áreas en las que hemos tratado de avanzar y de crear mejoras, todo eso está en el contrato. Ahora lo que necesitamos es más escala, bajar los precios y poder usar nuestro poder en el mercado y acercarnos a este problema desde un punto de vista de empresarios, para bajar los precios y ayudarnos con los diagnósticos. Estamos trabajando con nuestros socios, no solamente a través del equipo de trabajo especial de prueba diagnóstica, que tienen un espíritu innovador, un espíritu emprendedor, el hecho que han hecho un trabajo maravilloso para conseguir a los proveedores de servicios y las empresas de tecnología. Le aseguro que ustedes verán quién más está allí. Hemos hecho contacto con compañías muy conocidas en este país. Hemos hecho la prueba con sus aseveraciones a ver qué son capaces de hacer, pero sí necesitábamos más de 100,000 pruebas al día y garantías en cuanto a la cadena de suministro, garantías en cuanto a la prontitud de los resultados, etcétera. Y nos acercamos a la decisión final de este proveedor, el cual ha hecho resultados comprobados y que puede hacer lo que necesitamos y lo que estamos proporcionando ahora. Pero no podríamos hacerlo sin sociedades adicionales y quiero dar las gracias en particular a miembros de la legislatura de California, a su liderazgo y la Asamblea y el Senado. En las cámaras de legislación, ellos han dado guía, sus comentarios, su sabiduría. Hemos hablado con muchos caucus o grupos de legisladores que nos han dicho exactamente qué necesitan, qué quieren saber en cuanto a igualdad, en cuanto a prontitud de respuesta, en cuanto a diagnósticos, si quieren trabajar con el PCR o con el antígenos, cuáles son los méritos de cada tecnología. Así que todo eso fue moldeado en las últimas semanas, pero dos personas en particular que han ayudado realmente a moldear las expectativas de lo que estamos promocionando aquí hoy y son los jefes de los comités de salud del Senado y de la Asamblea. Y quiero personalmente expresar mi apreciación al doctor Pan, al senador Pan, y recordarán al miembro de la Asamblea Wood que tiene retos especiales y diferentes, por ejemplo, con los fuegos, incendios forestales, pero ellos han tenido un compromiso a esta causa de mejorar la tecnología de pruebas diagnósticas en California y han ayudado a apoyar este esfuerzo y estoy muy contento de saber que ambos están en la línea. Así que quiero entregarle el micrófono al senador Pan, quien ha sido muy generoso y nos quiere ofrecer unos comentarios. Adelante, senador. Gracias, gobernador. Muchas gracias por su liderazgo. Yo soy el doctor Richard Pan, soy pediatra y soy padre y jefe del Comité del Senado de Salud. Y como padre, ahora tengo un hijo que ha empezado la escuela, otro que va a empezar muy pronto. Y para nosotros, poder volver a la escuela con nuestros hijos y para que nuestros negocios vuelvan a abrir y volver a nuestros empleos, tenemos que contener esta pandemia. Y para hacer eso, tenemos que tener pruebas diagnósticas confiables. Nuestro gobernador con California está estableciendo el liderazgo con esta nueva modalidad. Yo estoy muy contento y agradecido al gobernador por su liderazgo, por lograr esto. Esto será esencial. Seremos capaces de hacer las pruebas y tener resultados prontamente. sin eso, no podríamos retener o contener, mejor dicho, esta pandemia, ni volver a enviar a nuestros niños a la escuela, ni volver a abrir los negocios. Esto es un paso esencial. Además, estoy contento de saber que este arreglo nos permitirá no solamente hacer pruebas para el COVID-19, pero también para la influenza. Ahora que se acerca el otoño, llegará la gripe y el resfriado y los síntomas son muy parecidos, pero tendremos una prueba que no costará más y con la misma prueba o con el mismo diagnóstico sabremos el resultado diagnóstico de las dos enfermedades al mismo tiempo. Yo les aliento a todos a tomar su vacuna contra el resfriado, pero también la prueba será muy importante. De modo que estamos acrecentando nuestra capacidad de pruebas diagnósticas y eso nos permitirá o el plan, yo sé que la oficina del gobernador ha estado trabajando intensamente y me contenta saber qué parte de este anuncio donde nosotros vamos a acrecentar la capacidad en California, incluso aunque otros estados están teniendo problemas en California, al igual con los equipos de protección individual, nos aseguramos de crear una fuente confiable de equipo de protección y también ahora estaremos creando una fuente confiable de pruebas diagnósticas que tendremos resultados prontamente y así podremos proteger a la gente de California, proteger a los empleados esenciales y también en habitación, casas de cuidado, enfermerías, hospitales, escuelas, esto protegerá a toda la población, así que gracias al gobernador por hacer esto una realidad y como doctor y como padre y además como jefe en el Senado de este Comité de la Salud apoyo ciertamente todos sus esfuerzos, gracias. Gracias, senador, por todo su trabajo y por su liderazgo en este espacio. También recuerdo a la gente lo esencial donde sea que es apropiado, lo esencial que es obtener la inmunización, o sea, la vacuna para el resfriado, es importante este recordatorio. También estoy muy contento de tener aquí al miembro de la Asamblea Wood, que también es un doctor, el doctor Wood, que también es el jefe de un comité crítico en la Asamblea y él ha sido un consejero y ha apoyado esfuerzos más amplios en este espacio que han tenido gran impacto para traernos a este lugar. Doctor Wood. Gracias, gobernador Newsom. Gracias por sus esfuerzos. También al doctor Gulley, que ha trabajado también arduamente como muchos otros en el fondo y no son mencionados. Está la frase que dicen en inglés Game Changer, algo que cambia el juego. No me gusta esa frase, pero en este caso es apropiada porque si podemos tener más, 150 pruebas más al día y tener resultados tan rápidamente, eso será un impacto importante en la calidad de vida de la gente. Ciertamente resolverá retos ahora que viene la enfermedad, perdón, la temporada de los resfriados, todo el mundo está tosiendo y estornudando y no sabremos quién está infectado y quién no. Entonces, ahora estamos preocupándonos más por los incendios en mi distrito y las preocupaciones tienen más que ver con los bomberos y con miembros de la policía y cualquier empleado del condado, los socorristas. todos ellos tienen que tener la habilidad de una mayor capacidad de pruebas diagnósticas, eso es crítico. Poder usar a California y su increíble poder en el mercado, su capacidad de compra, definitivamente estamos usándolo de la manera más apropiada. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, al senador y al miembro de la asamblea también, también al doctor Wood y a todos ustedes. el doctor Wood se está enfrentando a incendios realmente muy severos y ya hablaremos de eso, el impacto ha sido muy fuerte contra su distrito en el estado de California. Gracias entonces a ambos por estar aquí y por ayudarnos a elevar nuestras normas y nuestras expectativas en cuanto a lo que se puede obtener y lograr y nos ha ayudado a usar nuestra escala y nuestro poder de compra. también gracias por su referencia al equipo de protección individual. Ahora, en cuanto a los incendios, solo en la última semana pudimos distribuir 1.3 millones de máscaras N95 a nuestros comisionados en todo el estado de California y eso es por el impacto de la calidad de aire que han tenido estos incendios. estamos tratando de conseguir cientos de millones de máscaras N95, más de 300 millones en inventario que están siendo distribuidos, máscaras N95 y máscaras de cirugía. De modo que sí hay gran escala en un estado tan grande como este. Así que traemos esa escala a este problema para resolverlo. Les agradezco su liderazgo a ambos. Con eso, ahora quiero hacer una transición al Dr. Galli. Gracias al Dr. Galli. Por supuesto, él estará disponible para preguntas también específicamente en cuanto a este contrato, pero no puedo dejar de mencionar lo orgullosos que estamos por el trabajo que ha hecho el Dr. Galli en este espacio. Trabajando con un equipo de trabajo recién formado para las pruebas diagnósticas y ciertamente está haciendo un gran esfuerzo y en las próximas 8 a 10 semanas estaremos haciendo crecer esta capacidad y este contrato entrará en efecto y veremos los beneficios de estos esfuerzos. Así que gracias a ustedes y a ellos, al Dr. Galli. Quiero que sepan que son de las próximas 8 a 10 semanas es cuando entrará en efecto este contrato del cual he hablado. Por supuesto, esperaremos a que se cumplan todas las provisiones del contrato. En cuanto a mirar hacia adelante, quiero que sepan que cada recurso que tenemos está señalándose y preparándose para luchar contra estos incendios históricos. Ya hemos pasado el umbral de lo que es histórico este año en cuanto a acres quemados y eso nos pone ahora no tenemos una temporada de incendio que ciertamente ha roto todos los récords. Ahora tenemos a más de 15 mil bomberos trabajando en la línea con los bulldozers, camiones de incendios, helicópteros, todos los recursos que tenemos están ahora trabajando a todo dar. También tenemos el sistema de ayuda mutua que nos beneficia ciertamente. Han venido de Kansas, de Montana para darnos un apoyo increíble del estado de Washington también, Oregón, entre muchos otros estados. Estamos muy orgullosos al liderazgo de esos estados porque nos están ayudando a suplementar nuestros recursos de bomberos y la razón es esta, 700 incendios a lo largo del estado desde el comienzo de esta última ola de incendios que han tomado 1.3 millones de acres que han sido quemados y solo en las últimas 24 horas, para ponerlo en perspectiva verán que ha habido 423 incendios causados por relámpagos primariamente, casi todos ellos, no todos, y 50 nuevos incendios y hace como una hora definitivamente lograron suprimir los 50 nuevos incendios. Pero esto les da una impresión de la magnitud de estos increíbles trabajadores en la línea y el liderazgo que lo hacen todos los días. Ciertamente tenemos que estar pensando en ellos porque tenemos estos 24 incendios y hay incendios nuevos que, claro, están creciendo casi a cada hora en el estado y hay que estar pensando en ellos. Lamentablemente, tuvimos siete pérdidas o tragedias, personas que murieron. Estos números realmente nos preocupan mucho. Sabemos lo que sabemos, pero hay muchas cosas que no sabemos. Una vez que se apagan los incendios, volvemos a los lugares, buscamos a la población y por ahí se descubren tal vez cadáveres, lamentablemente, pero hasta ahora sabemos que hemos identificado 1,690 o más de 1,690 estructuras que fueron destruidas en los incendios y anticipamos que ese número crecerá sustancialmente en los próximos días y en las próximas semanas. Hablemos ahora de lo que hemos visto en los últimos días que es una reseña como ya les hablé el lunes. Hoy es miércoles y les puedo decir qué es lo que se ha quemado, cuánto se ha contenido y cuánto se ha perdido. El complejo de relámpagos de incendios en LNU que incluye Napa, el condado de Napa, 22% contenido, 350,000 acres incendiados. Hoy en día, eso fue el lunes, hoy en día estamos en 33% de incendio contenido y los acres, casi la misma cantidad de acres quemados, 357,000. El incendio de CZU, el complejo de incendios CZU que ha generado mucho estrés ciertamente porque en la historia nunca hemos visto un incendio tan grande y tan amplio en esta región del estado. Esta es la región de Santa Cruz. Es un testimonio, claramente un ejemplo de la realidad, no solamente de lo que se dice o un punto de vista, es una realidad y la realidad es que el cambio climático ha hecho un impacto muy grande. Entonces, el área de Santa Cruz, CZU, 13% contenido, 78,000 acres, eso fue el lunes, hoy se hizo un poco más de progreso, 19% contenido con 80,000 acres incendiados. Entonces, se mueven esos dos incendios en la dirección correcta en las últimas 48 horas. El incendio SCU y el LNU son los dos incendios más grandes en la historia. El lunes, el 10% contenido, 347,000 acres incendiados. Hoy en día, se contuvo más del doble, 25%, y los acres quemados cerca del número anterior en 365,000 acres. Tuve el privilegio de volar sobre esa región, ese incendio, hace unos días y vi llamas de más de 10 pisos de altura, 100 pies de alturas. Un complejo increíble se juntó y el trabajo que se está haciendo es impresionante. Cuando uno vuela sobre estos incendios, uno ve los equipos de trabajo, la gente que está haciendo de todo para reducirlo. Y se incluye también los aviones que sobrevuelan con la mezcla para extinguir los incendios. Estos incendios tiene el mejor personal, Cal Fire, que es la crema de la crema de bomberos. Si lo ven de cerca y algunos equipos de trabajo allí, el trabajo que hacen es realmente impresionante. El fuego August, el lunes, había sido contenido en un 11% y tenía 178,000 acres de maleza, más que todo maleza quemada. En la fecha de hoy se ha contenido en 17% y ha subido un poco más la maleza quemada en 197,000. El incendio Muck cerca de Hichachi que el impacto de todo ese sistema de Hichachi que son 167,000 acres de irrigación para el área agrícola en toda la región cerca de San Francisco. Ahí está la comisión de servicios públicos que estaba muy preocupada por este incendio. Doscientos ochenta mil acres, perdón, dos mil ochocientos, dos punto ocho mil acres y 20% había sido contenido, pero la noticia buena en esta historia es el heroísmo de los bomberos que han logrado contenirla en 48 horas en un sesenta por ciento y los acres quemados se han mantenido en dos punto ocho mil. En la política se habla siempre de que esto no es como el béisbol que a uno le dan crédito por lo que ha salvado, ¿no? Pero aquí ciertamente quiero que a los bomberos le den el crédito que se reconoce o que se merecen por todo el trabajo que han hecho para contener estos incendios. Lo hemos dicho privadamente, pero quiero decirlo públicamente. Quiero que se sepa que han hecho un trabajo maravilloso la gente de Cal Fire y también el sistema de ayuda mutua. Claramente son ejemplos en el incendio Mack. El incendio de Sheep el lunes no había sido contenido y había 26 mil acres quemados y ahora ha crecido modestamente cuánto se ha contenido en un tres por ciento. Pero sí quiero mencionarlo a lo largo de la en cuanto a los acres que se han ponido a contener. El incendio que se llamaba Castle ahora lo llamamos SQF. Sé que es difícil recordar los números y los nombres de todo esto, pero estamos tratando de gestionarlos todos y quiero que sepan esta información. Cero por ciento contenido el lunes con cinco mil acres incendiados. Ha crecido, se ha triplicado, está en dieciocho mil acres y todavía no se ha contenido. De modo que es un incendio difícil. Hemos traído recursos nuevos que otras cuadrillas de bomberos y estamos tratando de atraer más bomberos y más cuadrillas allí para que trabajen bien. Es importante y hay que mencionarlo. Quiero simplemente notar que estamos haciendo lo posible para poder resolver este problema. Hoy en día tenemos a tres mil ochocientos ochenta y nueve personas evacuadas en refugios. En el ambiente del COVID lo importante es que la gente esté en lugares donde no están congregados. Entonces tenemos cerca de cuatro mil evacuandos y ahora la mayoría de ellos que son tres mil cuarenta y un personas de los tres mil ochocientos ochenta y nueve están ahora en habitaciones de hotel para ellos poder estar con familiares para que no estén mezclándose con personas desconocidas. Esto es todo aparte de protocolos que han sido preparados no solamente para la gente que se está evacuando pero también personas sin hogar y los que tuvieron resultados positivos o que han estado en contacto con personas que han tenido el COVID-19. Todo esto es parte de nuestro esfuerzo y de los protocolos que hemos preparado para la evacuación. Ahora tenemos catorce refugios operacionales para ochocientas cuarenta y ocho personas en estas situaciones de congregación. O sea que ha bajado la población total de refugios congregándose y ha aumentado la cantidad de habitaciones de hotel. Por supuesto la idea es que estén más seguros y más saludables. Ahora en cuanto al ambiente en cuanto a la mitigación de la transmisión de COVID-19 basados en las pruebas ahora tenemos un número difícil el de ayer más de siete mil el promedio se ha mantenido el promedio de siete días ha bajado el lunes mencioné que había unas once puntos donde ha bajado el número y pues ahora tenemos esta ola de calor que también es la inhalación de humo y el peligro por los incendios eso ha causado un impacto sobre el número de pruebas diagnósticas pero sin embargo estamos viendo a pesar de que los números son seis mil casos el promedio de siete días sigue subiendo de manera favorable ustedes verán un ejemplo aquí que es un promedio de siete días 5.8 de tasa de positividad a través de catorce días como muchos de ustedes sé que están familiarizados con este cuadro la tasa 6.4 en catorce días está bajando incluso más a 6.1% pero 5.8% en siete días hospitalizaciones la corriente sigue siendo positiva va bajando 7% de disminución 17% de disminución y 18% disminución en cuidado intensivo ahora son el 17% de la capacidad total de habitaciones de cuidado intensivo las hospitalizaciones y las salas de cuidado intensivo van en una dirección muy favorable no nos sorprende basado en todo esto que la lista de monitoreo de condados hay gente que va entrando y saliendo de esta lista y esos números van cambiando de manera consistente pero vemos que hay 34 condados y ahora no son los 35 que fueron eliminados Amador y Glenn fueron eliminados y Teama ha sido añadido a la lista de condados bajo supervisión al cerrar el viernes presentaremos una nueva recomendación basada en cuanto a la experiencia y las mejores prácticas que hemos generado yo había mencionado preocupaciones o he recibido preocupaciones comentarios en las últimas semanas y meses particularmente en los últimos días los oficiales de salud locales han estado preocupados en aumentar esas recomendaciones basados en la preocupación que han mostrado están proporcionando entonces a partir del viernes verán ustedes ciertos anuncios nuevos el viernes pero la idea básicamente es que hoy queríamos señalar lo importante para tener una reapertura o sea una corriente para poder tener reapertura de todos los protocolos tienen que mejorar no puede ocurrir enseguida estamos esperando 8 a 10 semanas para que todo esté operacional no estamos quitando nada simplemente que vamos a añadir más pruebas diagnósticas a los esfuerzos que ya estamos haciendo pero nos permitirá más flexibilidad y más confiabilidad y tendremos un impacto no solamente en el estado en cuanto a bajar los costos pero creemos que eso puede darle impulso a otras personas en otros estados porque por supuesto si ustedes son conservadores a nivel fiscal deben exigir esto de su gobierno federal y de su estado queremos inspirar entonces con nuestros esfuerzos y usar estos esfuerzos a nivel de mercado trabajando fuera del estado también para incluir a otros estados en estos protocolos y estos esfuerzos si eso da los resultados que deseamos en esta sociedad que hemos formado como siempre perdónenme porque yo repito y por supuesto repetir es importante pónganse su mascarilla distanciense físicamente sigan practicando el tipo de higiene que ustedes ya conocen desde los primeros días cuando nuestra mamá y nuestra abuela nos decía que teníamos que lavarnos las manos esa es gran sabiduría y ayuda a mitigar la transmisión pero también ayuda a impactar esta temporada de resfriados que se nos acerca lo verán el viernes que tenemos nuevas recomendaciones que estaremos publicando que tienen que ver con el congregarse con otras personas veremos cuáles son los retos y ciertamente que no puedo decirles más insistentemente lo importante que es hacer lo posible por minimizar congregarse con otras personas cuando están fuera de su grupo de vida diaria fuera de su casa su familia eso es crítico para mitigar la transmisión entonces ese es el resumen de hoy compartí lo que sea acerca del COVID-19 y los incendios y esta es una prevista pues fue una prevista de lo que seguiremos haciendo en cuanto a desalojos con la legislatura trabajando con la legislatura para poder pasar por esta última semana de esta sesión legislativa y podremos hacer progreso en muchas de estas áreas estas sociedades que hemos formado definitivamente serán muy efectivas y estamos muy agradecidos al senador y al miembro de la asamblea que nos acompañaron hoy para explicar un poco más acerca de eso y ahora pues tomaré sus preguntas algo que quiero aclarar el anuncio que usted hizo de las pruebas diagnósticas eso es separado de hacerle las pruebas a los kits de pruebas es mi pregunta el estado tendrá un cuarto de millón de dólares para los kits de pruebas que se pueden procesar por día ahora dada los eventos que ha pasado en la legislatura con algunos casos de COVID positivo le han hecho pruebas a usted o a su familia y también su personal no puedo comentar en cuanto a las pruebas que hay contemporáneamente pero como saben yo he visitado prisiones y en el ambiente en el que me encontré me hicieron la prueba negativa hace unas cuantas semanas yo francamente tenía esta preocupación he sido consistente en cuanto a compartir esto con otras personas yo pensé que todo el mundo tiene que tener acceso no quiero ser yo el primero en la fila retrasé lo más posible el que yo recibiera esta prueba pero fue apropiado porque estaba iba a estar en contacto con reos en la en la prisión y mi familia recibió esa prueba también ahora en cuanto a la cadena de suministro todos los agentes todos los ingredientes fundamentales y son 20 partes 20 ingredientes en esta prueba PCR los ingredientes que se requieren son parte de este contrato y la razón por la que escogimos esta compañía en particular no solamente es una compañía que está en la bolsa cotizada públicamente pero es una compañía familiarizada con el trabajo por muchos padres en el estado de California para cada persona que nace se le hace la prueba hemos hecho la prueba hemos revisado todos los componentes de todas las otras empresas que ha habido pero ninguna tiene todo tenemos la logística la parte de los cobros de terceros que es nuestra responsabilidad y también algunos de los hisopos y el medio de transporte de las pruebas tenemos 3.8 millones en nuestro inventario eso está en nuestro en nuestra sala de control de el COVID-19 nuestra página web es el inventario actual que pueden revisar inmediatamente pero siempre llegan más hisopos y medio de transporte para el para el los agentes virales esa capacidad seguirá creciendo al ser nosotros más efectivos y más agresivos en ese espacio y ya hemos acumulado millones de hisopos y el medio de transporte para el agente viral hola gobernador usted dice que vamos a presionar y enfocarnos en las pruebas es porque usted ya ha creado este esta crisis de proceso a través del contrato o piensa usted que va a recibir ayuda federal para sufragar los gastos y para aclarar cómo es que esto está reduciendo los gastos de la prueba es usar el poder del mercado nuestro poder de compra un punto de vista empresarial para aprovechar ese poder de mercado para bajar los precios de una manera más efectiva y eficiente de modo que hemos negociado tuvimos conversaciones con muchos proveedores diferentes pero negociamos el mejor precio el mejor costo aquí y nuestro estatus de nación favorecida si este contratista negocia con otro grupo con precio menor aún nosotros tendremos ese mismo precio inferior es una especie de compra de descuento es la mejor forma que puedo explicarlo si se espera que tengamos un número específico de pruebas ahí está la transparencia ahí la pueden ver cuantas más pruebas diagnósticas el precio será más bajo pero una vez más el precio de hasta 40 mil pruebas es un tercio del precio promedio que tenemos en las pruebas que hacemos ahora de modo que es un descuento sustancial y eso creará ahorros para empleadores para las plantas para el sistema medical y también para los contribuyentes para medicare en cuanto a costo o sea que creemos que esto creará tendrá un impacto de precios que transcenderá no solamente en este contexto pero también tendrá un impacto más amplio al mercado de pruebas diagnósticas por el tamaño la escala de California entonces no quiero prometer más de la cuenta porque cuando uno hace esa uno se quema lamentablemente pero tampoco quiero dejar de mencionar lo importante que es nuestra capacidad de bajar los postos y el significado de los costos que es anonadante 10.3 millones de pruebas que hemos hecho cerca de 150 a 200 dólares si ustedes sacan el cálculo los precios son realmente anonadantes y no podemos seguir pagando esos precios ahora que vemos el prospecto de una segunda ola y también en la primavera del año próximo incluso si tenemos una solución terapéutica prometedora y alguna inmunización la distribución a la manufactura la cadena de suministro todo eso las inmunizaciones para que salgan a la escala que crea el tipo de inmunidad que deseamos tomará cierto tiempo y la gente cuando empiece a hacer pruebas a lo largo del estado ya lo vieron ustedes la semana pasada ustedes verán que hubo picos de números positivos en Iowa en Florida en Texas Georgia ustedes vieron que cuanta más gente se hizo la prueba y ahí estaban creando presión porque tuvimos retrasos muy grandes en cuanto a recibir los resultados no podemos ser víctimas nosotros de este destino inevitable esto va a pasar de nuevo viene ahora la temporada de los resfriados y no podemos quedarnos sentados esto crea más competencia en cuanto a costo últimamente todo eso bajará los precios para todo el mundo y creemos que esto será una innovación comprobada como parte de una de una visión más amplia hola gobernador ya que nadie le ha hecho esa pregunta me adelanto a la granada si está viendo la RC tiene usted alguna respuesta a su esposa ex esposa que su esposa tiene se ha convertido como un lugar para drogadictos donde haya debo agradecerle a usted por haberse lanzado sobre la granada su esfuerzo para obtener mi respuesta con mucho respeto a pesar de todo eso le voy a pedir la próxima pregunta gracias gobernador la legislatura está considerando unos proyectos de leyes que tienen que ver con equipo de protección individual y todo ese lenguaje acabado que piensa usted que tienen que ver de ellos para superar la pandemia los siguientes días tenemos cientos de propuestas de ley que se están discutiendo en la legislatura no solo a diario pero el prospecto del éxito con enmiendas o prospecto de que haya fracasos con esas propuestas de ley no voy a entrar en los detalles pero en esta etapa creo que está pasando tanto en tiempo real lo importante es que estamos avanzando en una causa que nos une a todos en este espectro en ambas casas de legislatura y la idea es que tenemos que estar preparados ahora y en el futuro y estamos asegurando de rellenar nuestras alijos de equipo de protección y otras cosas tenemos que ver cuál es el nivel apropiado hay muchas cosas que son perecederas en cuanto a comidas máscaras de equipo de protección etcétera tenemos que ver qué es manejable qué es gestionable qué es apropiado esa es la prueba tenemos que tomar estas medidas con cuidado y seguir midiendo las diferentes opciones son varias las propuestas de ley solamente en equipo de protección individual es algo más amplio lo que está disponible en cuanto a la pandemia y seguimos haciendo progreso en estas conversaciones hola gobernador espero que me dé un poco más de claridad en la serie de contractos y compartir los gastos el gasto de 150 200 por pruebas entiendo que eso no solamente incluye los costos de laboratorios pero también del trabajo del personal del sitio laboratorio el darle protección individual a las personas que tienen este contrato cubre todos esos gastos así es como puede usted obtener una cifra comparable al costo en general del cliente y también puede explicar creo que usted está diciendo que va a reducir el costo para cómo puede ayudar esto si esto es un contrato entre el estado y esta empresa el doctor ya mencionó que nos movemos en esa dirección y puede hablarles de cómo somos responsables por la logística que es el transporte de las pruebas diagnósticas somos responsables por crear los laboratorios y hemos asumido esos costos y sabemos cómo reembolsaremos esos costos con los contratistas y yo proporcioné ya el desglose de los costos y de una manera más amplia mencionaré quién está pagando actualmente por las pruebas y por qué creemos que esto bajará los costos para los empleadores y para el estado y para las plantas muchas gracias gobernador muchas gracias por la pregunta ciertamente el costo que el gobernador mencionó hoy lo que eso comprende es todo el gasto de tener esta prueba por ejemplo cuando se el espécimen se colecta en la comunidad en una clínica un sitio móvil o uno de esos sitios en la escuela un día en una granja u otra fábrica cuando ese espécimen se colecta se va al laboratorio para procesar tan pronto como entra por esa puerta de enfrente el gasto para procesarlo y obtener el resultado al departamento de salud pública al paciente mismo el clínico que ordenó eso está incluido en el precio así que incluye el kit de las pruebas los reagentes todos los instrumentos necesarios el personal que es algo importantísimo de estas pruebas y el equipo de protección individual para tener esta prueba eficientemente todo está incluido hay otros componentes como el gobernador describió está la total la totalidad de colectar ese espécimen la reacción que estamos recibiendo con las sociedades para obtener los hisopos a esos sitios de colección de pruebas a veces tenemos OptumServe y otros sitios donde se colectan estas pruebas instalar esos sitios trabajar con socios por todo el estado pero obtener los hisopos en la cantidad correcta para no limitar al personal seguimos trabajando en esto el gobernador mencionó que la cantidad de hisopos el transporte y aumentar esto a través del tiempo porque es mover las pruebas las pruebas al laboratorio y tener esos contratos otra parte pero trasfondo es la capacidad para facturar a nuestras compañías de aseguradoras pero esto es algo que es un contrato en California pero queremos extender estos gastos que serán reembolsados a un costo más bajo en comparación a otros reembolsos que ha tenido el gobierno como mencionó juntos no solamente podemos aumentar el volumen de pruebas no es solamente una oportunidad de obtener una reducción del costo por prueba para todos los californianos pero el punto es la capacidad de lidiar con las desproporcionadamente cómo afecta a estas comunidades que no se pueden tomar el día libre del trabajo necesitamos que ese sitio de pruebas vayan al lugar de trabajo todas estas oportunidades ahora están disponibles de manera que antes estamos viendo de una manera equitativa para lidiar con este impacto a comunidades que no tienen esta ventaja sabiendo de que hemos encarado la dependencia de pruebas en otros estados cómo entregan sus propias pruebas esto lleva a una independencia de pruebas que no teníamos antes ahora lo más importante es el costo que incluye qué es lo que impulsa estos costos hablaremos de esto por días y semanas por venir asociándonos con muchos californianos para que esto no solamente llegue a las escuelas y los negocios pero crear conocimientos de cómo la transmisión de COVID se está moviendo en ese estado permitiéndonos también crear oportunidades de rastrear los contactos y así eliminar la transmisión en lugares donde estamos viendo puntos importantes en este momento de contagio esperemos más pronto gracias doctor la última palabra aquí y ya lo vieron ustedes con esas ganancias trimestrales algunos de esos laboratorios están más allá de estar en el punto en el que hay que preguntar y hacer algo acerca de los costos el costo a los empleadores y a los contribuyentes y a otros en este espacio y es exactamente lo que está haciendo el estado de california el CDC el centro de control dice que no hay necesidad de hacer pruebas si uno ha estado en contacto con alguien que tiene COVID-19 el gobernador como está criticando este por el cambio de política de Trump ahora mi pregunta está de acuerdo usted con esto y que responde usted a este cambio en pautas no estoy de acuerdo con las nuevas recomendaciones de la CDC en california estamos influenciados por los que son expertos en el campo que creen algo muy diferente y con todo respeto a la CDC esa no es la política ni las recomendaciones que vamos a adoptar en el estado hola gobernador gracias en el condado de Orange tenemos cinco sitios para hacer las pruebas usted mencionó anteriormente que hay un promedio en retraso de cinco a siete días hay alguna inquietud de su parte o el doctor que quizás eso puede reducir artificialmente casos por cada cien mil residentes y quizás quitar a las personas de la lista de vigilancia mucho antes de lo necesario hay que tener cuidado con esos comentarios le voy a pedir al doctor que se presente de nuevo para hablarles un poco más claramente acerca de lo que significa ese retraso o lo que puede haber causado en cuanto a la lista de monitoreo o de supervisión particularmente en el condado de Orange en ese espacio gracias nuevamente si el condado de Orange y todos los condados han experimentado retrasos no solamente en colectar las pruebas pero el procesar esos a veces se reciben en 24 horas o menos especialmente aquellos que están bastante enfermos con síntomas queremos saber inmediatamente eso todavía se puede lograr pero cuando estábamos experimentando el resultado más atrasado a veces los resultados eran dos o tres semanas después de esa prueba eso no es solamente un resultado útil o sea no sirve para aquellos que están haciendo rastreo de contactos pero rastrear los datos es más difícil hemos trabajado en las pasadas semanas no solamente para mejorar la capacidad de entender los datos pero también asignarle las pruebas en la fecha en que se colectó entender cuándo se reportó y crear nuestros modelos en todos los cálculos se hace la positividad los casos por cada 100 mil todo alrededor de esos datos hemos estado muy de cerca en contacto de cerca incluyendo el condado de Orange nos da la confianza de que la manera que estamos reportando y al trabajar con los condados es una manera apropiada nuevamente siempre tenemos las puertas abiertas para oír de diferentes métodos y los condados nos comentan diferentes maneras de ver estas cifras y los datos y seguimos aprendiendo evolucionando lo compartimos con ustedes ajustamos nuestra forma de hacer los cálculos pero nuestro método actual nos sentimos muy confiados que lo estamos haciendo correctamente y estos condados que están en la lista de monitoreo están allí porque hemos repasado sus datos y aquellos que salen están allí por esa misma razón la próxima pregunta hola este comunicado de prensa que el estado dice que va a crear una instalación de laboratorio para procesar esto quiere decir que el estado va a construir un laboratorio masivo para procesar esto y como piensa usted que estas nuevas pruebas van a impactar el rastreo no sé si funciona cree que tenemos suficientes para que esto funcione cuando van a ser dos veces y medio la cantidad de pruebas básicamente se trata de avances y el doctor Galli hablará de eso en un momento creemos que esto sustancialmente causará un impacto en nuestra habilidad en tiempo real de hacer traza de contactos porque el tiempo del diagnóstico será tan rápido y los resultados nos permitirán más capacidad desde el punto de vista epidemiológico de mitigar la transmisión de la enfermedad identificar grupos de contacto que pueden haberse sido expuestos a la persona y eso avanzará nuestros esfuerzos con escuelas nuestros esfuerzos más amplios a través del espectro con hospitales centros de enfermerías incluyendo el sector privado sector por sector industria por industria específicamente sin embargo quiero tomar la primera parte de la pregunta y es que si estaremos creando y esas son las 8 a 10 semanas ese es el proceso estaremos creando o construyendo ese lugar usando la capacidad del estado moviéndonos rápida y eficientemente para construir hemos identificado un lugar en particular donde estará el laboratorio ahí tenemos la gente la pericia las especificaciones y nos moveremos muy rápidamente por eso estamos muy ansiosos de publicar esta propuesta y este anuncio para poder avanzar y ciertamente muy agradecidos por el apoyo de miembros clave de la legislatura específicamente en cuanto a esa segunda parte de su pregunta el doctor Ghali puede amplificar un poco la respuesta si gracias nuevamente el gobernador es correcto en este método de rastreo de contactos la disponibilidad entre 24 a 48 lo que queremos lograr es 24 horas quiere decir que el resultado llega a las manos del condado aquellos que están haciendo investigación de enfermedades y rastreo van a obtenerlo más rápidamente para que sea más importante contactar aquellos positivos identificar a sus contactos y agarrarlos en el momento en que posiblemente sean más contagiosos a los que están a su alrededor creemos que esa capacidad de identificar los casos mucho más prontamente rápidamente por todo el estado nos ayudará a que el rastreo de contactos sea más eficaz especialmente en esas semanas y días donde estábamos esperando una respuesta demasiado tarda para cuando ya recibimos por lo menos ya transcurrido un periodo de incubación y aislarlos en ese momento y contactar a las personas quizás no hubiera tenido mejores resultados en las infecciones de ese caso inicial gobernador quiero hacerle una pregunta de preguntas relacionadas a desastres naturales usted mencionó usted culpa a esto en el calentamiento global y número dos estos desastres naturales está sabemos que tenemos ayuda mitua de texas no estoy seguro de luciana pero existen muy buenas posibilidades que primeros socorristas van a llamar que vayan al huracán en las siguientes 24 a 48 horas vamos a perder a personas a ese otro esfuerzo y si ese es el caso tenemos un plan para reemplazarlos si texas está proporcionando ayuda de ayuda de apoyo mutuo luciana no pero bajo las circunstancias hemos estado traseando al gobernador abbott y viendo el impacto de este huracán y el beneficio del huracán es que la hay una increíble capacidad de predecir existe la posibilidad de predecir qué tipo de impacto y cuándo ocurrirá una vez que evalúan eso determinarán qué recursos ellos proporcionarán al estado y bajo esas circunstancias le hemos hablado de eso el gobernador abbott y yo él decidió que era apropiado retener esos recursos allí obviamente si el gobernador tiene que recobrar esos recursos se los entregaremos de inmediato pero la buena noticia es que como ejemplo específicamente a su pregunta hoy obtuvimos un comentario del estado de washington que están entregando más recursos que van a compensar más que compensar a lo que se pueda perder con los recursos que se pudieran ir de texas todos los demás estados que han proporcionado recursos no creemos que tengan algún impacto directo de parte del huracán es parte de este sistema de ayuda mutua es dinámico y la semana pasada les hablé de este sistema de ayuda mutua en la costa oeste y otros estados también que han tenido incendios forestales de modo que ha habido ya restricciones en este espacio pero el 91 es el número de camiones bomberos que han venido al estado de california y ciertamente tendremos más apoyo de esos estados que ya los han proporcionado y como ya saben tenemos apoyo de otros países también haremos anuncios mañana o el próximo día en cuanto a un número de países que han expresado interés en apoyarnos y proporcionar recursos en tiempo real y eso es en cuanto a la ayuda mutua ahora en cuanto a la culpa pues cada uno de estos incendios es investigados tenemos protocolos y reportes en cada incendio en cada instancia tenemos una estrategia de comando que requiere adjudicación de los hechos sobre el terreno les diré que para que cada uno de nosotros sepa exactamente la causa de cada incendio pues creo que eso sería falso en estas alturas lo que sí sabemos sin embargo es que tenemos un número sin precedentes de relámpagos de modo que el clima ha sido sin precedentes hay un calor muy alto en la costa oeste sabemos que ha habido clima de 130 grados Fahrenheit en California que si no es un récord mundial está muy cerca de ser un récord como la temperatura más alta que se ha marcado en la historia moderna del mundo si sabemos que eso es un impacto sobre nuestra capacidad de proporcionar las necesidades de energía no solo en el estado sino que también causa presión fuera del estado de modo que esto es algo anómalo es una anomalía en el contexto de lo que nosotros hemos vivido décadas atrás tuvimos anomalías pero no tan frecuentemente como ahora y casi son excepciones más que la regla y como consecuencia la pregunta es lo que han estado diciendo los científicos por décadas o el 98% de los científicos es cierto que ya no es un punto de vista sino que es un hecho yo diría que han comprobado su punto de vista los calores son más calientes eso es evidencia está pasando se sabe el calor es tan alto que tenemos incendios que son incendios que nunca habíamos vivido en nuestras vidas y eso también es un hecho en cuanto a acres quemados este año en contraste con años anteriores y sabemos que son los incendios más feroces que hemos tenido en la historia yo no soy ingenuo en cuanto a prácticas forestales en los últimos 100 años no soy ingenuo en cuanto al impacto de a las estructuras y la la consecuencia de la destrucción de vidas que sufren impacto todas estas cosas deben ser consideradas también pero no estoy negando lo que está pasando en el cambio climático la madre naturaleza se ha unido a nuestra conversación es abrumador la evidencia es abrumadora si no creen en la en el calor y en el cambio climático le pido que venga usted al estado de california y vamos a reeducarle a usted o al menos le vamos a iluminar para que entienda usted las consecuencias de la tierra de las temperaturas y aumentos de las temperaturas y qué consecuencia tiene eso sobre sequías no solamente en incendios pero también en cuanto a inundaciones y las temporadas del año las inundaciones son más húmedas hay más nieve de lo normal hay más calor de lo normal puedo continuar pero ya he tomado gran parte de su tiempo quiero agradecerles por su tiempo y hacerles saber que es hora de avanzar a la nueva fase el viernes tendré el placer de iluminarles y de hacerles saber cómo será esa fase y cómo avanzaremos con ciertas reaperturas modificadas y estaremos recomendando cosas particulares diferentes de lo que han visto en el pasado y en cuanto a qué es lo que abarca en cuanto al tiempo por los días las horas tendremos claridad y convicción al anunciar esos nuevos protocolos el viernes tendremos anuncios de pasos también de anuncios de servicio público contactos para información en páginas web etcétera todo eso será anunciado el viernes seguiré recordándoles a todos la importancia de ser vigilantes no solamente en cuanto a escuchar a los expertos si les dicen que evacúen su hogar tomen esas órdenes de evacuación seriamente sigan todos reconociendo que tenemos que creer o entender que la pandemia sigue con nosotros y las tasas de transmisión siguen creciendo en el estado es bueno ver que la tasa de crecimiento ha estado a estabilizarse pero sigue siendo un crecimiento en casos positivos todos los días los números de muertes también siguen siendo demasiado altos las tasas de enfermedad y de mortalidad siguen siendo preocupantes y requieren que tomemos acción nada es de mayor impacto que ponerse la mascarilla gracias a todos espero espero verlos el viernes gracias